La Prefectura de Manaví, preocupada por el bienestar de los manavitas, pone a disposición los servicios de rehabilitación y terapia física en los más de 50 centros de atención integral para niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad. Aquí podrás encontrar también atención nutricional y odontológica y demás servicios de manera gratuita. Acuda a los gobiernos parroquiales y consulta horarios de atención o ingresa a nuestras redes sociales para mayor información. Prefectura de Manaví